Hola a todos, aquí Charlie. Hoy os vengo a hablar de Dota 2 y es que quiero hacer una pequeña introducción al juego o una mini guía explicando los conceptos básicos sobre el juego para todos aquellos que estáis viendo últimamente los vídeos en el canal que estamos subiendo mucho Dota 2 y algunos de vosotros me habéis pedido que yo haga una pequeña guía o una introducción al juego para los que no conocen cómo funciona o las mecánicas de juego. Así que este vídeo pretende ser muy general, no voy a explicar cosas muy específicas, para eso ya habrá otros vídeos en este show de Dota 2 en el que voy a enseñar guías de personajes, de facetas del juego y mucho más. Pero hoy como os digo voy a hablaros sobre el juego en general y un primer acercamiento para que podáis conocerlo mejor, aquellos que no hayáis jugado nunca a este juego o a League of Legends o a otros parecidos. Bueno, antes de nada saber que es importante que Dota 2 es un juego difícil, es decir, tiene una curva de dificultad que es importante, esto quiere decir que empezar a jugar es relativamente fácil pero se pasa mal al principio porque la gente suele ser muy dura, te critican bastante y todo eso si no tienes un poco de cuidado y nunca vas a dejar de aprender a jugar porque por muchas partidas que juegues siempre hay cosas nuevas, siempre hay situaciones nuevas en el juego y es importante intentar jugar con cabeza y estar siempre intentando aprender todo lo que puedas, que te den consejos, siempre aprende de cada partida. Bueno, en Dota 2 el objetivo es, hay dos equipos de 5 jugadores cada uno, cada jugador controlando un héroe y estos dos equipos se llaman el Dire y el Radiant y es como el bien y el mal, vamos a decir. Cada jugador controla un héroe y el objetivo del equipo es destruir el Ancient, una especie de objeto del otro equipo que está en la base del otro equipo y el otro equipo lógicamente defiende su Ancient y ataca al del equipo contrario. Pero no es tan sencillo porque claro, cada base está protegida por líneas con torres y aparte de las torres, cada 30 segundos esas bases envían oleadas de creeps que son como, vamos a decir, guerreros más flojos que los héroes lógicamente y que salen cada 30 segundos como digo, automáticamente y que se van por las tres líneas que tiene el juego para defender las torres y en caso de que no tengan resistencia, atacar las torres de los rivales. Oro y experiencia. En Dota 2 necesitaremos oro y experiencia para ganar las partidas. Ambos sirven para que nuestro héroe mejore y cumpla el papel que tiene y la experiencia sobre todo, lógicamente, nos hace subir de nivel al héroe. Empezamos en nivel 1, todos los jugadores con su héroe y el máximo nivel de la partida es el nivel 25 en Dota 2. Luego está el oro que nos permite comprar objetos, armas y otras cosas para mejorar a nuestro personaje que, igual que la experiencia, en cada partida empiezas con 600 de oro y luego vas ganando y perdiendo cuando matas creeps o torres. Es decir, no se acumula el oro para las siguientes partidas ni nada, cada partida tiene su oro y su experiencia y cuando acabas, la siguiente vuelves a empezar desde el nivel 1 y con X oro. Y como digo, el oro solo se consigue cuando haces last hits. ¿Qué es un last hit? Pues es golpear al creep enemigo y matarlo cuando... O sea, matar al creep enemigo. Cuando tienen bastante vida al principio, luego ya prácticamente los matas de un golpe y le tienes que dar varios golpes para matarlo. Pues realmente solo cuenta el último golpe, que es el que se conoce como last hit o último golpe. Cuando tú terminas con un creep enemigo, te dan un poco de oro. A lo mejor 20, 30, 40, 50 de oro. Y solo cuenta el último golpe, como digo. En cambio, la experiencia cuenta estar en un radio cerca de los creeps cuando mueren. Es decir, si tú estás cerca de los creeps enemigos y aunque sea otro héroe o los creeps tuyos matan a los suyos, recibes experiencia. Si estás con alguien cerca de otro héroe, compartes la experiencia. Es decir, si estás en una línea solo, consigues más experiencia. Y luego, lógicamente, si matas a héroes del equipo contrario o torretas, pues consigues más oro y más experiencia. ¿Qué más? Bueno, los edificios también dan oro. Como os he dicho, las torres... Cuando destruyen una torre del equipo contrario, todo el equipo gana oro. Aunque no estés cerca o no hayas participado activamente en destruir esa torre. Te van a dar, creo que son 200 de oro a cada jugador de ese equipo. Héroes, como digo. En Dota 1, en el juego anterior a este Dota 2, existían 104 héroes. Entonces, ahora mismo, pues, ya lo habéis visto en mis vídeos, hay muchísimos héroes, pero constantemente van añadiendo más cada semana. Y se espera que haya los mismos que en el anterior, sino más. Los héroes poseen tres atributos principales, también esto lo he explicado, que son fuerza, agilidad e inteligencia. Con estos atributos, cada héroe tiene un atributo principal y mejora, pues, la fuerza, aumenta la vida y la regeneración de vida. La agilidad, incrementa la velocidad de ataque y la armadura del héroe. Y la inteligencia, aumenta el mana y la regeneración de mana. Todos los héroes, como he dicho, tienen un atributo principal, que será el que aumente el daño de su ataque. Es decir, si eres un héroe de agilidad, al ponerte cosas que mejoren la agilidad, mejora el daño que hace ese héroe. En el late game, también escalan bien con algunos objetos, los héroes. Es decir, hay algunos que son más dependientes de otros objetos y otros que son mucho más dependientes de su nivel. Eso ya, pues, varía entre cada héroe, que como digo, hay muchísimos. Y es muy complicado explicarlos todos en un vídeo, así que aquí solo voy a hablar en general. Hay varios tipos de héroes, se les clasifica según el rol o modo de juego que tengan en cada partida. Tenemos, algunos de ellos son más importantes, son el ganker, que son héroes con capacidad de matar a otros héroes rápidamente. Y son un poco como que van por detrás o tienen disables, que son los que silencian o paralizan a los enemigos o lo stunean. Y suelen depender de algún ítem para poder rankear fácilmente o ganar movilidad para desplazarse por el mapa más rápidamente. Como digo, son un poco los que van por detrás, vamos a decir, a matar a héroes. O sea, se mueven de su línea donde están atacando a otras para ayudar a sus amigos del equipo y entre ellos matar a héroes. Luego están los support, que si sabéis inglés o, bueno, a lo mejor en español, es que yo lo llamo en inglés todo. Support, son apoyo, que no suelen depender de ítems para hacer daño. Y poseen habilidades de apoyo, como pueden ser curas, armaduras, auras, etc. Son los encargados de controlar el mapa mediante los wards. Muy importante en Dota, y eso que en niveles bajos de juego no se suelen usar. Los wards son unas, vamos a decir, unas torretas que se pueden repartir por el mapa y que te dan visión de zonas concretas durante unos minutos. Lo que te permite, pues por ejemplo, si los colocas en tu jungla, en tu zona del mapa, pues te permiten saber si va a venir algún jugador del otro equipo para gankearte a ti y estar preparado para que no te pillen. Vamos, te da visión del mapa, lo que te permite una ventaja enorme, sobre todo en niveles ya más altos de juego. Luego está el initiator, o iniciador, que como bien dice el nombre, son los que se encargan un poco de iniciar las peleas. Cuando se juntan todos los héroes de los dos equipos a darse de hostias, son los initiators los que empiezan las peleas. Pues usan disables, lo de antes, lo de hacer stun, paralizar o silenciar. Y daño de área, también es muy importante para hacer daño a varios, porque normalmente eso es cuando se montan peleas entre varios héroes. También pueden tener alguna ayuda para no ser vistos, como el blink dagger, que te permite hacer blink o teletransportarte. Y como digo, su objetivo que es, pues, hacer caos y liarla un poco en el principio de los enfrentamientos entre varios. Luego están los pusher, que son héroes que tienen capacidad para avanzar y destruir las torres de manera más fácil que los demás. Es decir, tienen facilidad para avanzar en las líneas. Y generalmente, pues, pueden tener habilidades para invocar nuevas unidades extra, aparte del propio héroe. Como puede ser Likkan con sus lobos que invoca, o, yo que sé, Shadow Shaman, o Venomancer, etc. Matan oledas de creeps rápidamente y también dañan mucho las torres. Y luego tenemos también el rol del jungler o jungla, que se mantienen en la jungla, farmeando desde nivel 1. Y cuando son necesitados para algún enfrentamiento, para pusher o lo que sea, pues, ayudan al resto del equipo. Pero, en principio, comienzan la partida farmeando, que ya sabéis que es recolectar oro y experiencia, con los creeps neutrales que hay repartidos por las junglas. Y os voy a decir algunos héroes así de cada tipo. Ganker, pues, tenemos a héroes como Lion, Shunkin, Earthshaker, Tini, Bloodseeker, Patch o Clockwork. De alguno de ellos ya tenéis vídeos en el canal y otros, pues, iremos enseñándolos tanto en partidas como en guías. Luego, en support, pues, puede estar Dazzle, Lich, Warlock, Lion, también puede ser un support, Omni Knight, Crystal Maiden. En initiator, pues, tenemos a Tidehunter con su ultimate, que es bestial. Enigma, Axe, Shadowfine, Sladar, esos son algunos de ellos. Pusher, pues, Brutmother, la araña que tanto me gusta a mí, Venomancer, Shadowshaman, como decía, invocando. Enigma, Enchantress, Chen, Natur's Prophet, es muy, muy bueno y toca muchísimo las narices si no sabéis controlarle al enemigo. Y Jungler, pues, algunos de ellos podrían ser también Axe, Natur's Prophet empieza muchísimas veces de Jungler, Chen, Enigma... Algunos de ellos ya se leen en varios roles, porque no todos los héroes tienen que tener solo un único rol, o sea, pueden tener varios y los comparten. ¿Qué más? Bueno, fases de la partida. Hay tres fases principales en el juego. Está lo que se conoce como Early Game, Mid Game y Late Game. En el Early Game es la primera fase de la partida. Los héroes se reparten entre sí las diferentes líneas, que ya sabéis, en el mapa son dos arriba normalmente, se van dos abajo y uno se queda en el medio. Aunque puede variarse esta formación perfectamente. Y en el Early Game lo que te centras es en conseguir más dinero y experiencia para tus héroes. Luego está el Mid Game, que es una fase en la que los héroes dejan ya de estar tan quietos en su línea. Y suele ser a partir del nivel 6, que es donde puedes desbloquear tu primera habilidad Ultimate, el primer nivel de la habilidad Ultimate. Y pues empiezan los Gangs, que es matar a un héroe aprovechando una situación ventajosa. Como puede ser, por ejemplo, cuando sois más héroes que el contrario, aprovechar la superioridad numérica. O pusear en torres cuando otra esté libre o vacía. Todo eso. Y por último está el Late Game, que más o menos empieza a partir del nivel 15, cuando una partida lleva unos 30 minutos aproximadamente. Los héroes ya son mucho más fuertes, tienen finalizados varios objetos ya subidos de nivel o mejorados con otros combinados. Y cualquier pelea puede suponer ganar o perder la partida. Así que es importante mantenerse juntos y no dejarse pillar en mala posición. ¿Qué más? Bueno, el mapa, que ya os he dicho, tiene tres caminos. La de arriba, la del medio, que es el mid, y la de abajo. También en inglés suele ser Top, Middle y Bottom. Y luego también tenemos en cada lado del mapa una tienda secreta. Aparte de la tienda que tenemos en cada esquina del mapa, que es donde aparecen los equipos al principio. Y bueno, pues por cada línea es por la que salen los crisps. Ahí uno por arriba, otro por en medio y otro por abajo. Bueno, me falta decir que los héroes tienen cuatro habilidades. Tres básicas y una ultimate. Hay algunos héroes con otras habilidades, o que tengan más o menos, como por ejemplo Invoker, que tiene muchas. Y algunos de los héroes que os recomiendo para empezar las partidas, pues pueden ser Lich, Sven, Skeleton King, Tidehunter, Warlock o Riki. Esos son algunos de los que podéis empezar a usar cuando estéis aprendiendo a jugar. Y los que no son recomendables porque son muy difíciles de usar al principio, pues algunos de ellos pueden ser Invoker, como decía, que tiene muchísimas habilidades. Shadow Fiend, Chen y yo que sé, alguno más. Pero esos son los más así complicados para el principio, seguramente. Y bueno, hasta aquí la guía de introducción. Ya digo que haremos más guías próximamente. Suscribíos si no lo estáis ya para futuras guías de personajes específicas o de otros roles de la partida, del juego. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.